En este momento está saliendo Cacho Garay, a quien vamos a consultarle acerca de la acusación que recae sobre él. Bueno, a la gente le toca bocinas a medida que lo ven. Hola Cacho, ¿cómo estamos? Estamos en vivo para Canal 7. Bueno, queríamos consultarle acerca de esta acusación de la cual su pareja le ha realizado en su contra. Bueno, no voy a hablar del tema porque estoy sujeto a derecho. De eso se encarga la justicia. Quiero decirles que sí, obviamente estoy, aparte de muy angustiado, sorprendido. Chao, gente linda. Sorprendido, como decía. Y bueno, tengo que agradecerle a la inmensa cantidad de personas que se han comunicado con las personas cercanas, con el estudio, para solidarizarse. La gente que me conoce, como les decía, estoy sujeto a derechos. Y bueno, yo creo que sí, 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 yo creo que